Hoy te orientamos para evitar tragedias con sus hijos en la carretera. Ya hablamos de cómo reaccionar en una situación de discrimenio. Ah, yo como que no me siento bien. Yo tú no digo eso muy alto, que van y te acusan de ser infiel. ¿De qué? Sí, porque la infidelidad afecta tu salud. Día a día, a las dos de la tarde, por Telemundo, tu canal. Siempre.